Vamos a hacerle un espacito. Me siento acá. Ahí sí, Mau. Ya, ya, ya. Oye, muy bien. Los pongo en serio y enojo, pero tú tranquilo. Y yo, bueno, entonces más para acá. Si retires un poquito. No, te traigo para que sí lees, ¿verdad? Sí, claro. Estoy en la campaña de lectura del Consejo de Comunicación de leer 20 minutos al día. Y este año, en enero, ya llevo tres. Ahorita me he atascado. ¿Tres? Llevo tres libros. En enero me eché tres libros. Yo creo que hay que encargarle el cuarto. Sí, porque anda así como medio rudo, pero bueno. Andando un poco lento. Ahorita Mancera en el hormiguero, lunes a jueves, 8.30 de la noche, por Azteca 7, donde les damos de qué hablar. No se lo pierda, dése la oportunidad de cenar con la familia, acompañando al loco de Mauricio y a todo el equipo. Verdaderamente se va a hacer adicto al hormiguero. Pero nada más de lunes a jueves, ¿eh? El viernes a ver qué se inventa. Sí, el viernes ya no nos hacemos responsables. Y ahora, Sofi, ¿cómo estás? Director del Circo de la Azteca. Muy bien, mi querido Jorge. Es un encanto, siempre tráemelo. Ah, y aquí sí me valoro. ¿Lo conoces bien? Sí, claro. No soy su fan. Hay que preguntarle a Mau Nieto. Ay, no, para que no hables con esas personas. No, mejor contigo nada más. Oye, pues yo te platico, Jorge. Fíjate que el domingo es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, qué mejor mujer para entender la fuerza que puede tener una chica como la historia de Malala. Entonces, Alianza Editorial nos hizo favor de regalar unos libros para que tu audiencia entienda esta historia. Lo importante de esta chica que a los 14 años fue baleada en su cabeza porque ella pugnaba, porque las niñas tuvieran acceso a la educación en Pakistán. Y los señores talibanes decían que no, que las mujeres son para estar en su casa. Entonces, esta chica, a pesar de haber recibido el balazo, ella sigue en un movimiento permanente por la educación de los niños y en especial de las niñas. Y fíjate que gana el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Claro. A los 17 años. Es la persona más joven que ha recibido un premio Nobel. Entonces, qué mejor historia saber la valentía. Es una biografía de ella. Es la historia de toda su lucha. Es su historia. Es como ella se revela. Y como, por ejemplo, le decía a su mamá, mamá, yo no quiero usar la burka. La burka, claro. Que se tapen la cara a los delincuentes. Yo no tengo nada que ocultar. Entonces, esta chica... Porque el que lee un libro aquí tiene que... Oye, y que nos esté tuiteando toda la semana a quien corresponda, a Jorge Garralda, que le está pareciendo el libro. Ah, no, ahí sí se la debo. Está viendo el temblor y no se hinca. O sea, no. Mi querido Jorge, y los primeros que nos escriban a tu Twitter, a quien corresponda y a Jorge Garralda, y nos digan con quién compartió el Premio Nobel Malala en 2014, pues se llevan un ejemplar. ¿De verdad les va a fascinar? ¿Con quién compartió el Premio Nobel en 2014? En 2014, a ellos se los vamos a entregar los libros. ¿Me dejas cuántos? Este es el tema. Te dejo cuatro. Y ya aquí Mauricio, que nos va a estar tuiteando toda la semana, arrobando... Y el mío... Bueno, yo te lo mando. Él gana bien que lo compres. Claro, porque además vamos a... Mira quién gana bien. Oye, Jorge... Y se lo regalan, ¿eh? Hay que hacer una lucha. Tú escribes y que Jorge te conteste a ver quién va leyendo más rápido. Me tiene bloqueado en Twitter, que me desbloquee, porque yo le escribo, le escribo y... Ni el follow me da... K4, ¿verdad? K4, ¿verdad, dirían? K4. Clave de policía. Yo también te quiero, ¿eh? Sofi, gracias por tus invitados. Otro día ya te vas a la hormiguera a presentar tu libro, ¿eh? Gracias. Nos vamos. Que tenga un esplendido viernes. Gracias, muy gentiles. No deje de ver el hormiguero. 8.30 de la noche. Se hace casi el lunes a jueves y ahí le encargo lo del libro. Investiga rápidamente con quién ganó el premio Nobel en el 2014. Yo soy Jorge Garralda y a nombre de todo este equipo, gracias y un consejo, ¿sabe qué? No sé. Ahí no vemos.